Acaba de hablar sobre el tema de la futura Secretaría del Agua que está tramitando y hay algo muy importante, muchas colonias populares de la ciudad carecen del tal líquido eso va a ser un punto clave en esta nueva Secretaría, ¿qué nos puede platicar? Una que con la Secretaría del Agua se incluye una política que va más allá de la tarea que hoy le toca al sistema de aguas de la Ciudad de México, este organismo queda sectorizado a la Secretaría del Agua lo cual se entiende que la Secretaría del Agua enriquece, o sea va a hacer más políticas de agua para garantizar el servicio de agua potable para todos los vecinos que habitamos la Ciudad de México Las razones de la crisis hídrica tienen que ver con las grandes sequías que no atraviesan por las políticas públicas, sino que son fenómenos que suceden naturales y que hay que enfrentarnos con nuevas políticas para tener prevenciones y garantizar el líquido atraviesan por tener una política en que también se use de manera óptima el agua en la Ciudad de México La Ciudad de México es una ciudad que tiene una vocación de suelo para vivienda pero también tiene una vocación de servicios para el resto del país y desde esa perspectiva se tiene que construir la política pero ahora estamos dentro de una zona metropolitana que no solamente la ciudad requiere de fuentes de abastecimiento que provienen de otras partes de la República entonces tenemos en común este problema en la zona metropolitana y hay que atenderlo los recursos que se han destinado históricamente a la Ciudad de México y la política ha tenido sus variantes durante los últimos 30 años y hoy tenemos como la posibilidad desde hace 6 años y ahora en continuidad de articular políticas que atiendan el problema de fondo es decir, que se atienda el problema en la metrópoli de manera más coordinada es con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que los recursos provenientes del fideicomiso 1928 que es un fideicomiso metropolitano para infraestructura hídrica también en el Valle de México se gasten no un año para la Ciudad de México y otro año para el Estado de México como se venía haciendo hasta la administración o el gobierno de la jefatura de gobierno encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum ella logra hacer acuerdos con el gobierno del Estado de México y a partir de 2020 se gastan en obras comunes que benefician tanto a la ciudad como al Estado de México y se va a continuar con esa política metropolitana y es importante porque anteriormente estaba descoordinado cada quien hacía sus esfuerzos y no se veía a la comunidad sobre todo a la que tenemos en linderos entre el Estado de México y la ciudad como un tema de interés para ambas entidades cambia la dinámica la ciudad de México desde hace seis años yo creo que esto ha favorecido a generar obras de infraestructura que han logrado obtener entonces a partir de esta experiencia que no está plasmada en los cambios ni en un diseño institucional es que se aprende de esa experiencia y además se pretende a partir de los cambios de diseño institucional que se potencialicen esos esfuerzos que han venido haciendo el tema del agua no se puede ver al interior se tiene que ver con las entidades con las cuales somos colindantes y se tiene que ver desde la perspectiva de que compartimos en que los vasos de agua las grandes cantidades de agua provienen de fuera de la ciudad y no son suficientes los pozos de absorción de agua que también abastece el suministro en la ciudad ayer Claudia dijo en su discurso el tema de ecológico en Hidalgo que era muy contaminado por el agua de la ciudad de México de las aguas residuales que lo va a convertir en una zona verde esa es parte de lo que están hablando ustedes si porque hablando de agua hay que pensar no solamente del suministro de agua potable de las fuentes de agua potable para que llegue a nuestros domicilios sino también del desfogue de nuestras aguas de las aguas que se ocupan de las aguas grises de las aguas negras y la captación de agua pluvial y ahí son tres temas diferentes que tiene que pensar la ciudad en conjunto con las entidades con las cuales comparte problemáticas y ya nada más para concluir usted viene de una alcaldía que es Álvaro Obregón que tiene barrancas y que han sido subutilizados más bien se han invadido las barrancas cuando pueden ser presas para reservar agua para la ciudad de México no presas pero son lugares de recarga son lugares de recarga de agua pluvial natural y durante muchos años hemos tenido el problema de de ser tiros de basura clandestinos en la administración del Vía Limón vimos como se ha aumentado la cantidad de basura en las barrancas no hubo una política de prevención ni de atención entonces claro que hay que tener ahí es donde los gobiernos de las alcaldías contribuyen y suman esfuerzos entonces claro se tienen que limitar nuestras barrancas y darle mantenimiento desasolvar nuestras presas también tenemos presas en Álvaro Obregón tenemos tres grandes presas que son importantes ayudan a este la bajada de agua porque además Álvaro Obregón tiene este barrancas pendientes entonces la precipitación de agua pluvial requiere de estas presas las requiere desasolvadas que se desasolvan mínimamente una vez al año y hay veces que como este temporada de precipitaciones pluviales nos pues rebasan la capacidad entonces sin lugar a dudas es otro tema que hay que atender en Álvaro Obregón este y hay que generar mayores políticas de aprovechamiento de agua pluvial estamos muy contentos porque todas las escuelas públicas de Álvaro Obregón ya tienen sistemas de aprovechamiento de agua pluvial y hay una población escolar que ahora cuenta con una alternativa de agua se llenaron sus tinacos se están aprovechando bien para darle mantenimiento a las áreas verdes que tienen estas escuelas como también para la limpieza que ya no salga de la tubería muchas gracias